¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Yo soy Shelby, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un mazo para subida de copas, porque con esto de las ligas yo estoy seguro que muchos de ustedes lo que están buscando es subir la mayor cantidad de copas posibles. Ya sabemos que al final de cada temporada nos van a dar un cofrecito de elección dependiendo en la liga en la que nos encontremos. Obviamente entre mayor sea la liga en la que nos encontremos, mayores serán las recompensas que contendrá este cofre de elección. Dicho esto, ¿qué les parece si vemos dos partidas y la última la juego en compañía de todos ustedes para que así podamos ver en acción este fantástico mazo? Este mazo de hecho es el que estoy utilizando actualmente para subir copas, incluso fue el que me ayudó a subir hasta las 4600 copas a la liga de combatientes 3. Y bueno, el mazo que vamos a llevar es este que están viendo en pantalla que es minero, gigante, mosquetera, caballero, rayo, horda de esbirros, esbirros y flechas. La estrategia con este mazo la verdad es que es muy simple, ya que al tener dos fuerzas ofensivas, que en este caso es el gigante y el minero, podemos atacar en repetidas ocasiones y muy rápido las torres de nuestros rivales, ya que tenemos el gigante. Podemos atacar primeramente con gigante y en cuanto veamos que nuestro oponente ha gastado gran cantidad de elixir en la defensa, podemos meterle un combo con el minero. Tenemos la horda de esbirros, tenemos los esbirros, tenemos la mosquetera, tenemos muchísimas tropas las cuales nos pueden ayudar a hacer distintos combos en este mazo. Como pueden ver aquí voy con el primer ataque, voy con gigante, pero como yo sé que los esbirros se van a adelantar antes que el gigante, lo que hago para proteger esos esbirros y asegurarme que lleguen a la torre y poder tumbarla, pues lo que hago es tirar el minero para proteger a todos los esbirros y también para tanquear un poquito al gigante. Vemos que la estrategia me da muy buenos resultados porque logro tumbarle una torre nada más empezar la partida. Mi oponente tiene un mazo de ciclado bastante rápido de montapuerco, ya hemos visto que este mazo es realmente brutal, principalmente por su rapidez, ahí es donde radica la fuerza de este mazo de ciclado de montapuerco y claro, mi oponente al tener un montapuerco de nivel 10, pues digamos que me ha destrozado la torre nada más empezar también, o sea, aquí vamos muy muy parejos. Lo que va a definir esta partida es el que cometa el primer error y bueno, en este caso yo tengo también el rayo, tengo el rayo, tengo las flechas, las cuales me pueden ayudar a hacer bastante support a todas mis unidades. Vemos aquí que mi oponente al carecer de un hechizo, por ejemplo de una bola de fuego, de unas flechas o bien de una descarga, no puede defender apropiadamente mis esbirros y vemos aquí que, bueno, una estrategia que a mí también me gusta utilizar con este mazo y que también se las recomiendo a ustedes, es utilizar primero los esbirros, esperan a que su oponente, digamos que es como una estrategia subbait, ustedes lo único que van a hacer es tratar de hacer que su oponente gaste ya sea una descarga, unas flechas o una bola de fuego, en cuanto su oponente haga esto, ustedes le pueden meter el otro tipo de esbirros que tengan a la mano, ya sea la horda de esbirros o bien los esbirros normales. Vemos aquí que hago un ataque sin mucho éxito ya que aquí mi oponente me va a atacar prácticamente con todo, viene con montapuerco, viene con golem de hielo, tira también el veneno, el cual pues con eso se asegura de eliminarme mis esbirros, es por ello que ya no decidí tirar nada más y ese montapuerco me ha destrozado la torre, prácticamente le bajó la mitad de vida a mi torre y vemos aquí que nuevamente mi oponente viene, pero en esta ocasión yo ya lo estaba esperando con la horda de esbirros, los adelanté bastante porque ya sé que tiene el veneno en la rotación de su mazo, con lo cual adelanto los esbirros y vemos que el gigante al estorbar a ese montapuerco logro eliminarlo sin ningún problema, un ataque ahí más o menos que me dio resultados porque le dejo la torre también ya a la mitad de vida y vemos que aquí lo que hago es adelantar el gigante, no quiero darle tiempo a mi oponente a que se cargue de elixir y que venga con un ataque más potente, tiro la horda de esbirros, aquí nuevamente voy con la horda de esbirros, voy con esbirros, tengo el rayo a la mano, elimino a la mosquetera, daño a la torre y los esbirritos que estaban golpeando ya la torre, pues me aseguran la partida, saco la segunda corona y me llevo a la partida pues con algunas cuantas complicaciones, porque como les digo, un montapuerco de nivel 10 sí que hace daño y hay que tener mucho cuidado principalmente con ese tipo de mazos de ciclado rápido de montapuerco, de hecho es lo que más he estado viendo actualmente, gigante noble y montapuerco, es lo que más se está viendo en este meta. Vamos a ver una partida contra un jugador de un clan top de España, el clan de sentencia, como les digo, trato de traerles los mazos que se están utilizando más actualmente para que también ustedes puedan ver que el mazo sí que funciona, vemos aquí que me voy a enfrentar a gigante noble, el gigante noble es una carta que principalmente en copas altas se empieza a ver mucho ya que da muy buenos resultados, está claro que es una carta bastante fuerte, pero tampoco es que sea invencible, el gigante noble si logras hacerle el counter o bien encuentras una manera de contrarrestarlo, digamos que vas a sacar la partida sin muchas complicaciones, vemos aquí que utilizo las flechas porque mi oponente se adelantó bastante, tiró el gigante noble y bueno, obviamente para proteger a ese gigante noble pues tiró la horda de esbirros para tratar de eliminar todo lo que yo le tirara. Aquí vemos que mi gigante logra llegar a destino a esa torre derecha y vemos ya nada más el daño que fui capaz de hacerle, ya le dejo la torre a la mitad de vida, viene mi oponente con un caballero, tiene también el mortero, lo cual pues obviamente hasta este punto yo no lo sabía, yo pensaba que nada más tenía el típico mazo de gigante noble, digamos que contra lo que más sufre mi mazo es contra gigante noble y bárbaros de élite, es un mazo que también se ve muy a menudo dentro de este meta, así que hay que tener mucho cuidado con los bárbaros de élite, se puede frenar de una manera también bastante fácil, simplemente tirando un caballero en medio del campo de batalla y ya nada más con ayuda de unos esbirros, horda de esbirros o bien con la mosquetera nos aseguramos quitarnos de encima pues a esos molestos bárbaros de élite, es digamos que con lo único que hasta ahora he tenido problemas porque contra cualquier otro tipo de mazos como puede ser mazo de golem, pues digamos que lo podemos eliminar bastante fácil ya que con ayuda del minero, con ayuda del rayo nos podemos quitar de encima los recolectores de nuestro oponente y al no tener esa ventaja de elixir sobre los otros, pues digamos que podemos sacar la partida sin muchas dificultades vemos aquí que mi oponente no se espera que yo tenga rayo, con lo cual va a utilizar el mortero a toda costa para tratar de distraer a mi gigante, digamos que el mortero es la carta que mi oponente ha decidido utilizar como edificio defensivo vemos aquí que nuevamente va a venir con, bueno yo voy primero que nada con un minero ahí nada más para ir poco a poco tocando la torre de mi oponente y vemos aquí que viene ya con el gigante noble, viene con las arqueras yo voy a tratar de defender lo mejor posible con esa mosquetera y con ese caballero y nuevamente me voy preparando para otro ataque con el gigante voy con el gigante, voy con el caballero, voy con la mosquetera y aquí mi oponente no se esperaba que tuviera un rayo el cual me permite dañar la torre, eliminar el mago de hielo y también me permite pues ser capaz de llegar con el gigante y poder tumbar la torre de una vez por todas mi oponente nuevamente viene con el gigante noble defiendo con horda de esbirros, con el caballero mi oponente me elimina esa horda de esbirros con las flechas muy bien jugado ahí por su parte pero vemos aquí que ya no le va a dar tiempo ya que no tiene hechizos de daño directo no tiene prácticamente nada para llegar de una manera fácil a la torre más que el gigante noble vemos aquí que no lo tiene en la rotación del mazo con lo cual yo me adelanto con un gigante porque yo sabía que lo que iba a buscar mi oponente era tratar de sacar la corona al menos en el último minuto y estamos viendo aquí que con el mortero pues no fue capaz ya que logré proteger mi torre con el gigante vemos que es una excelente estrategia ni siquiera los mazos de gigante noble pueden vencer a este mazo de gigante y minero como les digo es un mazo muy bien balanceado que de verdad se los recomiendo al 100% ya que no se van a arrepentir de utilizarlo antes de pasar a jugar la última partida que les parece si les muestro otra contra un mazo que de igual manera he estado viendo bastante este mazo lo veo mucho en gran desafío y muy pocas veces lo veo en subida de copas porque se necesita un muy buen nivel de veneno y de choza de bárbaros vemos aquí que es un mazo que de hecho se popularizó bastante en el evento del mago eléctrico me parece que era la manera más fácil de sacarlo con este mazo tan molesto y vemos que ya planta mi oponente la choza de bárbaros la estrategia de mi oponente es tratar de tirar mi torre a base de venenos y cementerios y lo único que tiene que hacer pues es tratar de defender aquí yo lo que hago es que tiro la horda de esbirros para ver si era capaz de eliminarle esa choza de bárbaros porque si no me iba a molestar bastante a lo largo de la partida la choza de bárbaros es uno de los edificios con más vida en todo el juego con lo cual si mi gigante llegaba a golpearla de que se iba a tardar bastante en eliminarla eso era seguro vemos que ya viene con el primer cementerio lo que hago es tratar de defender con los esbirros y ahí con el caballero vemos que una defensa bastante exitosa porque mi oponente no logra llegar a destino y el problema de su mazo de mi oponente pues es que no se cicla tan rápido como el mío vamos a ponerle a quien por dos nada más para que no tarde tanto hay una defensa que tiene exitosa mi oponente horda de esbirros nuevamente para tratar de eliminar a ese mago eléctrico y que no llegue a mi torre y vemos que aquí voy a hacer un ataque exitoso porque voy con el gigante el jugador tiene bueno mi oponente tiene que gastar el veneno ahí muy al extremo para eliminar esos esbirros porque si no le iba a hacer un gran daño en la torre el oponente pues deja ahí las arqueritas que lleguen ahora yo voy con otro combo voy con mosquetera voy con el minero vemos que mi oponente no quiere que le dañe esa choza de bárbaros porque prácticamente los bárbaros son los que le van a ayudar a proteger a los esqueletitos que van a salir del cementerio me voy preparando para una posible defensa pero al mismo tiempo tiro el rayo para asegurarme eliminar a ese mago eléctrico y también dañar a esa choza yo sé que mi oponente tenía el veneno con lo cual no quise tirar la horda de esbirros para defender ese cementerio nuevamente planta otra choza pero aquí yo ya sin preocupaciones me puedo quitar de encima la torre y la choza con ayuda del rayo nada más ahí le di al mago eléctrico y a la torre y saco la partida de una manera bastante fácil una partida muy muy controlada de principio a fin ya que mi oponente no fue capaz de tocarme la torre más que con el veneno con... me parece que nada más tiró un veneno a la torre con eso fue con lo único que fue capaz de poder tocarme un poco la torre así que amigos que les parece si ahora sí que sí vamos a jugar vamos a jugar otra partida a ver si es que soy capaz al menos de subir algunas cuantas copas más me gustaría por lo menos antes de que termine esta temporada ser capaz de subir a la liga de maestros aunque ya se los digo yo que es realmente difícil porque salen muchísimos niveles 12 los cuales me revientan bastante fácil pero de cualquier manera lo voy a intentar y por lo pronto vamos a ver qué tal nos va en esta partida viene con los esbirros yo voy con la mosquetera principalmente para no quemar elixir vamos a ver de qué otras tropas dispone mi oponente montapuercos de nivel de nivel muy alto de nivel 11 de nivel máximo entonces esta partida yo creo que la voy a sufrir muchísimo vamos a ir aquí con horda de esbirros yo creo que me aloque un poco pero bueno yo creo que podemos hacerle algo de daño a mi oponente no sé qué cartas tenga así que yo creo que le podemos hacer gran daño esa torre esa torre vamos vamos y le hemos hecho un gran daño un daño bastante similar al que él nos hizo no sé si no tenga flechas no sé si no tenga bola de fuego con lo cual yo creo que tendríamos en teoría una ventaja aunque viene con espíritus de fuego de nivel 13 también o sea cartas al máximo que tiene mi oponente y es nivel 11 así que hay que tener muchísimo muchísimo cuidado vamos a ver qué tal resulta la mosquetera yo creo que la voy a dejar la voy a dejar morir por lo pronto me voy a concentrar en tratar de atacar la torre la torre izquierda y yo creo que mi oponente ya cicló nuevamente su mazo el problema como les digo es las cartas al máximo principalmente los espíritus de fuego ya que si me descuido esos son los que se van a encargar de eliminarme a mis esbirros así que vamos con calma aquí y no sé si utilizar el minero para irme de este lado yo creo que sí voy a tumbarle esa esa princesa princesa de nivel 4 y aquí viene con el con los bárbaros yo creo que debe de venir también con el montapuerco y vamos aquí a tratar de defender con esto todas las cartas me parece que de mi oponente están al máximo tiene también el minero el minero lo utiliza aquí para tratar de eliminar a ese caballero y yo creo que nos vamos nuevamente al ataque vamos al ataque y vamos a ver si defiende con algo más si defiende con princesa yo creo que la puedo utilizar aquí las flechas vamos con esto y yo creo que si ese gigante llega le puedo tumbar al menos una torre no hay ningún problema aquí utiliza los espíritus de fuego y yo creo que vamos a ir de una vez a defender si de una vez a defender porque si no esos bárbaros me pueden destrozar entonces lo que no quiero es eso vamos aquí con el caballero vamos a defender con la mosquetera ese montapuerco no va a tener oportunidad de golpear tantas veces a mi torre así que tenemos una excelente oportunidad para atacarnos y si atacar la torre central yo creo que voy a ir con el gigante en esta zona de aquí voy a ir también con esto y yo creo que vamos a ir también con el minero tengo el rayo así que en dado momento yo creo que la torre la podemos tumbar a rayos vamos a esperar vamos a ver si esa mosquetera se pone lista y es capaz de eliminar a esa princesa vamos aquí con esto caballero nuevamente y mosquetera la misma combinación para defender y es que ese montapuerco cada que llega a la torre me revienta la verdad o sea no sé que otra cosa podría yo hacer para poder llegar a destino pero vamos a utilizar aquí esto vamos a utilizar también esto y también vamos a tirar esto aquí mi oponente que ya gastó los espíritus de fuego entonces para defenderlos puedo utilizar de esta forma y ese montapuerco pues que no me haga tanto daño aquí vemos que nuevamente he defendido a la perfección y esa princesa esa princesa hay que eliminar esa princesa vamos a defender aquí con esto y yo creo que esos espíritus tampoco van a llegar a destino tengo que defender esos bárbaros porque si no también me pueden reventar la torre entonces vámonos de una vez al ataque ya que si no si no ataco pues prácticamente no puedo ganar la partida vamos a ver si ese gigante es capaz de llegar no creo montapuerco montapuerco no puede ser estuve a punto de llevarme la partida ustedes lo vieron ustedes lo vieron me enfrenté a tropas al máximo pero es que tampoco no había mucho que hacer o sea un montapuerco de nivel máximo y principalmente lo que más me fastidió la partida yo creo que fueron esos espíritus de fuego porque no podía tirar tan confiado yo la horda de esbirros de cualquier manera creo que le hemos sabido plantar cara a este nivel 11 con cartas muy altas cartas al máximo así que bueno amigos espero que les haya gustado este video espero que les funcione la estrategia y el mazo que les traje el día de hoy pero ya saben que lo más importante es que se hayan pasado un ratito agradable en compañía de su amigo Shelby y si les gustó este video pues no olviden dejarme un buen like suscribirse y compartir este video con todos sus amigos para que no se pierdan los de las novedades del canal esto ha sido por mi parte me despido y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!